La gente de Elon Musk y Tesla hackearon el canal de YouTube de RochiRD Entérate en este video, dale me gusta a este video, comenta en la cajita de los comentarios y suscríbete a este canal Claro que mi gente, bienvenidos, esto es La Cantina RD Señores, en esta ocasión vamos a hablar sobre el posible hackeo, o el posible no, el hackeo del canal de YouTube de RochiRD Esto está viral en las redes sociales Y es que se ha dado a conocer la noticia de que el canal de YouTube de RochiRD ha sido hackeado Porque si entramos al canal de RochiRD vemos una transmisión en vivo de Elon Musk El propietario de Tesla y el canal, pues como usted está viendo ahora mismo en su pantalla Vamos primero a ir para comprobar que el canal de YouTube es específicamente este de Rochi Vamos a entrar aquí al buscador de Instagram Vamos a entrar al buscador de Instagram Y en el buscador de Instagram, vamos a ver, bueno ya yo lo había buscado Aquí aparece RochiRD Para comprobar que este es el canal de RochiRD Usted te está viendo ahora mismo en su pantalla Vamos a dar click donde dice el enlace de YouTube Que dice youtube.com slash c slash RochiRD Le damos click Y como podemos ver en este canal Ya le cambiaron el nombre Dice Tesla entre corchete US Y vemos que dice abajo el usuario Es arroba tesla US 971 Y vemos una transmisión en vivo de Elon Musk Entonces esto se ha hecho viral en las redes sociales Muchas páginas compartiendo este screen Por ejemplo, que usted te está viendo ahora mismo en su pantalla Donde se ve lo que es el canal, el perfil del canal Donde se ve en la transmisión en vivo Que hay varias transmisiones en vivo de Elon Musk Se ve también esto que usted está viendo ahora mismo Que son los videos antiguos de RochiRD Videos de hace un año Aparecen como los más recientes videos de hace un año Y también vemos el perfil Lo que estuvimos viendo ahorita Cuando entramos de la cuenta de Instagram Que es la transmisión en vivo de Elon Musk Para comprobar que este es el canal de Rochi Y entramos desde su cuenta de Instagram Y también vemos el número de suscriptores Que dice 4.68 millones O sea, esto es como 4.600.000 Entonces, ante esta información Rochi todavía no se ha pronunciado No ha dicho nada Pero vemos el hackeo Vemos que el canal de RochiRD Ya no está en su poder Porque le modificaron el nombre Se han eliminado muchos videos Y lo que se está viendo ahora mismo Es una transmisión en vivo de Elon Musk Ahora, surge la pregunta ¿Fueron la gente de Tesla? ¿Fueron las personas de Tesla Que hicieron este hackeo? ¿Fue el equipo de Elon Musk Que hizo este hackeo? ¿O una persona que hackeó el canal Está utilizando esta transmisión en vivo De Elon Musk Para hacer pensar Que el equipo de Tesla Fue quien hackeó este canal? Me gustaría leer su opinión Ahí debajo Porque el que hackea Para llamar la atención Puede hacer esto Y no creo que Elon Musk Tenga la necesidad De tener que hackear un canal De YouTube De un artista dominicano Para pues tener Digamos acceso A esta plataforma de YouTube O para crear pues digamos Una comunidad No creo que esto haya sucedido Pero me gustaría leer Su opinión ahí debajo Señores Otro tema Que está en el tapete Es sobre Honguito O ahora mismo en su pantalla Usted está viendo La forma en la que está Honguito Que como podemos ver Pues tiene el caco rapado O sea, le quitaron todo el cabello Y esto ha sido tema De conversación Digo que esto ha sido Tema de conversación Porque en Instagram También se ha estado Comentando mucho Lo de si esto Fue una injusticia Si es justo Que a Honguito Ua Le hayan rapado el caco Como se lo raparon Entonces me gustaría leer Su opinión sobre esto Vemos que Félix Porte Hizo un comentario El cual es el siguiente Que persona reciba prisión preventiva No anula derechos fundamentales Y la regla de una cárcel Tampoco deben hacerlo El corte de pelo obligatorio Es inconstitucional Viola derechos de libertad De conciencia Y de cultos Libre desarrollo De personalidad Y dignidad Y otros derechos fundamentales Contenidos en la constitución Esto fue lo que dijo Félix Porte Sobre este corte de cabello Obligatorio de Honguito Ua Que también se ha comentado Que en la fotografía Se puede ver Que tiene como puntos Por lo visto Honguito Ua Fue expuesto a golpes Según se ha visto Y se pudo ver en la foto Que tiene como pequeñas Cicatrices Y se ven los puntos Que sobresaltan Y muy probable Para darles esos puntos Hubo que quitarle cabello Y pues ya de ahí Se fue a raparle el caco Completamente a Honguito Me gustaría leer su opinión Sobre esta situación Que está pasando Tanto con Honguito Ua Como con Rochi RD Opine ahí debajo Que para nosotros Esto es importante Recuerde darle me gusta A este video Compartirlo con todos Sus amigos Para que ellos también Se enteren de esta noticia Y algo muy importante Suscríbete a este canal Para que así La comunidad Desde la Cantina RD Siga creciendo Yo soy Javier Luciano Y te vi Me vise Y nos veremos Bye bye Chau! 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 Gracias por ver el video.